En la planta A todo está tranquilo. ¿Será hija de puta? Tratemos de mantener la calma. Abra no morirá antes de tocar el suelo. No lo intentes, Connor, suéltale. ¡Abran la puerta! No se atreverá. Calma, Sara, calma. Ríndete, Sara, no eres una asesina, no creo que lo hagas. Ya está muerto, Silverman, todos morirán. Sabe muy bien que lo haré, así que no me joda. Abran la puerta, ¡abran la puerta! ¡Abra! ¡Atrás! ¡Obedezcan o le lleno de veneno hasta los ojos, lo juro! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No se muevan! ¡Suelten las porras! Calma, calma. Entren en la oficina. ¡Al suelo, boca abajo! ¡Usted no! ¡Abra la puerta! ¡Al suelo, déjela abierta! ¡Contra la pared! ¡Ay, pues, no! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Ábrala! ¡Es lo que intento! ¡Escapa! ¡Demos la vuelta! ¡No, prisa! ¡No! 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 ¡Mamá, espera! ¡Mamá! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ya es nuestra! ¡No! ¡Ayúdala! ¡Espera aquí! ¡No, prisa! ¡Vamos! ¡Nos matará a todos! ¡Sobretala! ¡Nos matará a todos! ¡Mamá, estás bien! ¡Mamá! Si quiere vivir, venga conmigo ¡Cálmate, mamá! ¡Ha venido a ayudarnos! Tranquila ¡Marchados! 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 ¡Marchados!